Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es lunes 22 de abril del 2019 y estas son las noticias. La conmemoración de los 500 años es la oportunidad de consolidar los logros de Tlaxcala. Aseguró Marco Mena al encabezar sesión solemne en el Congreso por la conmemoración de los 500 años de mestizaje en el encuentro de dos culturas. Sofocan incendio que consumió 76.8 hectáreas de pastizales en el paraje El Páramo del Parque Nacional Malinche. Anuncian plantación de 1.5 millones de árboles en campaña de reforestación. Ahora Noticias cumple dos años al aire. Reiteramos nuestro compromiso de llevarle siempre información oportuna y veraz. En los deportes, los rojinegros del Atlas cumplen 68 años desde su último título en primera división. En Información Nacional, garantiza la seguridad, garantizar la seguridad es mi compromiso como presidente, reitera Andrés Manuel López Obrador. Y en el mundo, suman 207 muertos por la ola de atentados en Sri Lanka. ¡Gracias! 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 Hola, qué tal, cómo está, qué gusto saludarle, muy buenas noches. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito como siempre a que nos acompañe, quédese con nosotros porque le hemos preparado información importante no solo de Tlaxcala sino también de México y el mundo. Saludo como siempre y con muchísimo gusto a quienes nos ven a a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando en este preciso momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Saludo a todo el mundo a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí con muchísimo gusto estamos para saludarle. Son las 8 de la noche con 4 minutos antes de ir a las noticias. Quiero poner a su disposición a partir de este momento nuestro número en WhatsApp 246-126-0113 para que nos haga llegar su reporte ciudadano. Sí, aquel desperfecto problema, mal servicio público que esté usted recibiendo en su comunidad, en su colonia, fraccionamiento, municipio. Vamos, en donde quiera que se encuentre, en donde quiera que esté viviendo y que tenga toda esta serie de problemas, nos los hace llegar para que nosotros lo canalicemos con la autoridad correspondiente y así le pueda dar una solución de manera inmediata. Así es que esperamos todas y cada una de sus comunicaciones. Vámonos de lleno a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que el gobernador Marco Mena encabezó la develación de las letras doradas con la leyenda 2019, conmemoración de los 500 años de mestizaje en el Congreso del Estado. La conmemoración de los 500 años de mestizaje en el encuentro de dos culturas representa una oportunidad para, con voluntad y esfuerzo, consolidar a Tlaxcala como una referencia por los logros que ha alcanzado, afirmó el gobernador Marco Mena al encabezar la sesión extraordinaria pública y solemne del Congreso del Estado, donde se recordó este hecho histórico. Ante el cónsul de España en México, Eduardo Aznar Campos, diputados locales, federales, presidentes municipales, de comunidad y funcionarios estatales, Marco Mena enfatizó el interés legítimo de los tres poderes del Estado por el bienestar y desarrollo de los habitantes de Tlaxcala. Al revés, el nuevo tiempo político nos convoca a todos a hacer valer nuestra capacidad de adaptarnos a las nuevas condiciones políticas, asumiendo una actitud de respeto a las ideas de otros y de cooperación entre nosotros mismos para mantenernos como una sociedad que crece y se consolida. En el Salón de Plenos del Palacio Juárez, Marco Mena explicó que la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas obliga a reflexionar el rol de Tlaxcala en el nacimiento de lo que tres siglos después sería México, momento también para manifestar el orgullo del origen y legado de nuestros antepasados. Además, reconoció al Congreso local la decisión de conmemorar estos cinco siglos de historia. Estamos en el inicio de un punto de inflexión en la historia de nuestro país y de nuestro querido Estado. Aprovechemos esta oportunidad, esta conmemoración, para que con voluntad y esfuerzo hagamos realidad el sueño de ser referencia por nuestros propios logros. En su oportunidad, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mayra Vásquez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Maldonado, resaltaron la importancia de este acontecimiento. Desde sus funciones de competencias, se sumaron al mensaje del gobernador Mena para trabajar de forma interinstitucional a favor del Estado. Y como es un estado de justicia histórica, esta legislatura tiene la oportunidad impostergable para reconocerle y valorarle su trascendental protagonismo en la conformación del Estado mexicano y la consolidación del sistema federal. De igual manera, este acto rememora las habilidades diplomáticas y políticas sobre las cuales se fundó una alianza que derivó en un mestizaje. Esto es posible, claro que es posible y está a nuestro alcance. Para ello, los poderes públicos juegan un papel fundamental, pues tienen a su cargo generar las condiciones para la estabilidad y el desarrollo de la entidad. El papel de la sociedad es primordial, pues ahora más que nunca se requiere de su amplia participación y el escrutinio al actuar de los gobernantes y las instituciones. A iniciativa del Poder Legislativo de Tlaxcala y avalado por decreto, las letras doradas permanecerán en este recinto con la leyenda 2019, con memoración de los 500 años de mestizaje. Además de autoridades federales, estatales y municipales, asistió a este evento la titular de la Comisión Organizadora de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela. Aán Morales, Ahora Noticias. Y mire, le tenemos una invitación para que conozca usted un poco más acerca de este importante encuentro de dos culturas. ¿Quieres conocer la historia de Tlaxcala de una forma diferente? No te pierdas este 26 y 27 de abril la proyección monumental de la historia de Tlaxcala a 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Se trata de un video mapping alusivo a este hecho histórico que se proyectará en Palacio de Gobierno, recinto que ya guarda en sus paredes nuestra identidad a través de los murales del maestro Desiderio Hernández Occhitiotzin. La presentación se hará en tres horarios a las 20 con 10, 21 a 30 y 22 con 10 horas este 26 y 27 de abril. La entrada será gratuita, pero no olvides llegar temprano porque el cupo es limitado. Disfruta las noches mágicas de Tlaxcala. Este evento es parte de las actividades programadas por la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y miren, otro tema, le comento, gracias, gracias a la coordinación del trabajo realizado por brigadistas de distintos cuerpos de rescate, fue posible esta mañana sofocar el incendio que se registró en la parte alta de la Malinche que consumió pastizales. La excelente coordinación entre brigadistas de las Coordinaciones General de Ecología y Estatal de Protección Civil con autoridades municipales, la Comisión Nacional Forestal, la Policía de Montaña, el Ejército Mexicano y voluntarios de comunidades aledañas permitió que a las 10 de la mañana de lunes el incendio generado el día anterior en el Páramo, en la zona alta del Parque Nacional Malinche, fuera sofocado. Desde las 5 de la mañana los combatientes ascendieron al paraje donde el siniestro arrasó con pastizales y arbustos, sin causar deterioro al arbolado adulto. La aplicación de los protocolos permitió acabar con la conflagración. En la montaña, el coordinador general de ecología, Efraín Flores Hernández, precisó que fueron 24 horas de intenso combate. El combate a este incendio por brigadas de la coordinación general de ecología. Por la noche, estas brigadas, ante la complejidad del terreno, la oscuridad, el humo, también teníamos que ver el cuidado de la integridad física de los combatientes, lo que hizo que pudiéramos hacer algunos trabajos nada más de contención para que el incendio no se pudiera propagar más, sino por el contrario, se hicieron algunas zanjas, algunas brechas cortafuego. Refirió que la suma de esfuerzo, el profesionalismo y la capacitación de los combatientes permitió que este incendio fuera sofocado en un menor tiempo. Nosotros teníamos confianza en el transcurso de la mañana de que iba a haber un descenso en cuanto al incendio por la condición de temperatura en la noche. Eso nos permitió hacer algunos trabajos de contención y bueno, en el transcurso de la mañana se hizo contrafuego para poder abatir el incendio, la estrategia dio resultado, el trabajo coordinado de las dependencias pues logró hacer que alcanzáramos este propósito. Por la tarde en conferencia de prensa, las autoridades involucradas en el control del incendio dieron a conocer que la superficie dañada fue de 76.8 hectáreas, únicamente de pastizales, sin afectar zonas boscosas. Las autoridades informaron que desde el 12 de abril se han presentado un total de 41 incendios que han afectado a 1.202 hectáreas de 19 municipios debido a las altas temperaturas y el viento. Además, como parte del programa de reforestación 2019 se sembrarán 1.5 millones de árboles en toda la entidad, dando prioridad a la zona boscosa de la Malinche. Es por ello que Flores Hernández, junto con Juan Salvador Sánchez, encargado de la policía de montaña de la SES, insistieron con el llamado de realizar fogatas de manera responsable. De que sea muy cautelosa, de que extreme precauciones, si tienen intenciones o pensado ir a una zona boscosa, que tengan mucho cuidado, que se informen adecuadamente, que si pueden evitar en la medida de lo posible hacer fogatas, no las hagan y si las hacen que se cercioren que están apagadas al 100%. Si van a formar una fogata, hagan un hoyo, alrededor de ella coloquen piedras, quiten todo lo que es el material combustible, lo que son hojas, pedazos de troncos, de ramas. Ya cuando al terminar de utilizar su fogata, sofocarla, enfriéndola con agua o en su caso con tierra. Al momento de hacer el hoyo para la fogata, esa misma tierra que utilizamos para hacer el hoyo, podemos sofocarla. Con información de Belén Rodríguez y Marian Gómez, Ahora Noticias. Y miren, redes sociales, el gobernador Marco Mena confirmó que el incendio en la Malinche fue sofocado y que este año, durante la campaña de reforestación, se tiene una meta de plantar 1.5 millones de árboles. El gobernador Marco Mena compartió en redes sociales la confirmación de que el incendio en la Malinche había sido sofocado y agradeció el trabajo y la coordinación entre dependencias. Marco Mena publicó, ha quedado sofocado el incendio en la Malinche. Reconozco y agradezco el trabajo y coordinación de dependencias del gobierno de Tlaxcala, el gobierno de México y los gobiernos municipales de Tlaxcala. El fuego dañó una gran área de pastizales y matorrales, principalmente. No obstante, estamos haciendo una valoración cuidadosa del terreno afectado. Vamos a mantener activados los protocolos de prevención y también a reforzar la campaña de reforestación en el Estado. Plantaremos en 2019 más de 1.5 millones de árboles y daremos prioridad a la Malinche. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con 14 minutos. Permítanos una pausa, es muy breve. Antes, saludo con muchísimo gusto a Mine Muñoz que manda, manda saludos desde Nueva York. Gracias por estarnos siguiendo a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí estamos con muchísimo gusto para servirle. Vamos y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hace un momento le dábamos a conocer información acerca de este incendio que se originó en las partes altas de nuestra Malinche, provocado fundamentalmente por gente que no tiene conciencia de las cosas, gente que encendió una fogata y no se percató de que estuviera apagada completamente. Bueno, pues muchos de los brigadistas trabajaron en ello y lograron controlar de manera oportuna este incendio. Pero ¿quiénes son estos héroes anónimos que incluso arriesgan su vida para controlar este tipo de problemas? Vayamos a conocerlos. Alrededor del mediodía cargando palas, picos y su inseparable casco de protección, un tanto deshidratados después del esfuerzo de horas para sofocar un incendio y de la caminata de casi 10 kilómetros, los combatientes del fuego llegaron hasta donde los esperaban las unidades que los trasladarían al centro de comando. Agotados, pero con la satisfacción del deber cumplido, comenzaron a hidratarse con agua y naranjas, descansaron unos minutos y emprendieron nuevamente el descenso. Son héroes anónimos, expusieron su integridad para luchar contra las llamas y evitar que el fuego alcanzara la zona arbolada del Parque Nacional Malinche. Montaña que es emblema de Tlaxcala, el principal pulmón del altiplano. Con la cara llena de ceniza, Marta Pineda Sánchez, elemento activo de la policía de montaña, compartió lo intenso que fue la lucha. Sí, es un poco complicado sufocar el incendio, pero ahora sí que con esfuerzo de todos se logró, era la meta, combatir el incendio. ¿Cuántas horas estuvieron? Pues desde ayer, desde que se nos informó que estaba el incendio, pues estuvimos aquí toda la noche y parte de la mañana. Entonces, ¿desde cuándo que salió de su casa? Este, yo salí de mi casa desde el día sábado. Lamento que esto suceda por un descuido. Desgraciadamente las personas no tienen conciencia, algunas, y este, y vinieron a acabar con la montaña en lugar de protegerla. Sin uniforme, pero con la misma intención. Combatir el incendio, voluntarios del municipio de Tetlanocan fueron recibidos a su regreso con un poco de comida para mitigar el hambre y compensar el esfuerzo realizado en la montaña. Otra voluntaria, Bárbara Lara Sandoval, reconoció el esfuerzo y coordinación de las corporaciones y reprobó que el incendio haya sido provocado. Nosotros como ciudadanos somos parte preocupante de esto que observamos desde ayer por la noche. Nos dolió porque es nuestro pulmón, es parte de nuestro oxígeno, nuestra vida para todos los ciudadanos y creo que era el momento para podernos sumar todos y venir a ver, a ayudar. Los brigadistas recibieron en el centro de comando más agua y comida. Ellos también tienen el reconocimiento de los tlaxcaltecas, esos que se preocupan por la conservación de los bosques, los mismos a los que indigna que por una irresponsabilidad humana, la riqueza natural se haya puesto en riesgo. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a la información nacional. Garantizar la seguridad es mi compromiso como presidente, reitera Andrés Manuel López Obrador. Luego del ataque que ocurrió en el municipio de Minatitlán, Veracruz, que dejó un saldo de 13 personas muertas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a recobrar la paz y tranquilidad en la entidad. Si estamos trabajando en Veracruz para atender el problema de inseguridad, de violencia, nos reunimos con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se hizo una revisión, se hizo un análisis de lo que está sucediendo y vamos a seguir apoyando al gobierno del estado y a los gobiernos municipales de Veracruz. La reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados es histórica y la de mayor trascendencia social de esta administración, afirmó el presidente del Senado, Martí Batres, al recibir la minuta que prevé que será aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones. El proyecto de ley que durante la sesión de este martes será turnado a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, contiene avances para la libre sindicalización, la prohibición del trabajo infantil, pero también dejaría pendientes que se verán en el siguiente periodo. Entre otros puntos, se establece la libertad de asociación, la transparencia de los contratos colectivos de trabajo, pero no contempla la regulación de las empresas outsourcing, que evitaría la subcontratación y la evasión en el otargamiento de prestaciones laborales. El Instituto Nacional Electoral informó que ya cuenta con el 100% de los funcionarios de casillas requeridos para las elecciones ordinarias del próximo 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. El INE informó que las mesas directivas de casillas serán integradas por 110 mil 379 funcionarios y funcionarias de casilla. Reportó que solo 22 ciudadanas y ciudadanos de las cinco entidades declinaron para participar en dicha labor. En el caso de Puebla, donde se celebrarán elecciones extraordinarias será hasta esta semana, cuando se realice la designación de quienes conformarán los centros de votación. Del 13 al 18 de abril de este año, los precios más elevados de las gasolinas Magna y Premium se registraron en las estaciones de la marca Chevron y Shell, así lo informó la Procuraduría Federal del Consumidor. El titular de la Profeco, Francisco Ricardo Schiffeld, especificó que Chevron vendió en 20.49 pesos por litro la gasolina Magna y la Premium en 22.12 pesos por litro. En tanto, Shell registró precios de 20.33 pesos para la Magna y 21.63 para la Premium. Schiffeld Padilla aclaró que la próxima semana también se tratará el tema del gas LP en todo el país, tanto de tanques estacionarios como de cilindros. 8 de la noche con 24 minutos y mire, estamos muy contentos, estamos muy felices porque ahora Noticias cumple dos años al aire. Gracias, gracias a la preferencia de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es lunes 17 de abril del 2017 y es un gusto recibirlos esta tarde. Un nuevo concepto informativo, Ahora Noticias. Soy su servidor Mario Romero y le doy la más cordial bienvenida a mi compañera Carla Chumacero, a quien saludo con muchísimo gusto. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Gracias, Mario. Muy buenas tardes, bienvenido también a este nuevo espacio Ahora Noticias. Bienvenidos a ustedes, quédense aquí con nosotros. ¿Lo recuerda? Hace dos años ya, de este primer noticiero de Ahora Noticias, sistema de información en televisión, radio y redes sociales. Fue así como tras muchas horas de planeación llegamos el 17 de abril de 2017 con una propuesta innovadora, fresca, diferente. A lo largo de este tiempo, nuestra imagen ha cambiado para mostrarle siempre la cara fresca de la noticia. Los conductores Carla Chumacero y Mario Romero al frente, Pepe Hernández en los deportes y Islet Lira en el clima, así como un gran equipo de reporteros, camarógrafos, redactores, editores y staff de producción, lo acompañan día a día para llevarle las noticias más importantes, principalmente en el ámbito local, pero también más allá de nuestras fronteras. Pequeños de preescolar. El cielo estará soleado y despejado también. Vamos a arrancar ahora deportes. Gracias. Buenas tardes. Hemos hecho uso de la tecnología para estar más cerca de usted y día a día recibimos sus peticiones, saludos, opiniones y sugerencias vía telefónica, así como en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, en donde a través de la sección Reporte Ciudadano, usted es el protagonista. Vamos a nuestra sección de Reporte Ciudadano. Antes que nada, muchísimas gracias por su confianza. Y nos comentan, el día de hoy allá en la ciudad de Apisaco, en el Boulevard Emilio Sánchez Piedras, aproximadamente a las 7.25 de la mañana sucedió un accidente. De lunes a viernes le presentamos nuestras secciones Educar para la Vida, Orgullo Tlaxcalteca, Bienestar, Espacio Vital y Tlaxcal Extraordinario, en las que ponemos sobre la mesa temas que, gracias a su interés, pueden ser la diferencia en la construcción de una mejor sociedad. Pero no solo eso, queremos llegar a todos. Es por eso que ahora somos más incluyentes y en la emisión Vespertín agregamos el lenguaje de señas. Además, transformamos e incrementamos nuestros cortes informativos para hacer ahora Noticias Express. La información más importante, siempre a tiempo. También sumamos nuevas secciones, como la de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del sistema estatal DIF, Ahora Seguridad, el reporte vial, Ahora Divisas, la relacionada con la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y 500 años la historia, a propósito de la conmemoración del encuentro de dos culturas. Entrevistas con el sector gubernamental, estatal y federal, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, artistas, reportajes e información de interés general son parte del menú que le ofrecemos, pero no nos conformamos. El propósito es que nos elija como la opción para estar bien enterado las 24 horas todos los días del año. En Ahora Noticias también encontramos espacios de diversión y mucha música, como cuando transmitimos directamente desde la Feria de Tlaxcala y cubrimos las actividades del palenque y el teatro del artista. O como cuando a través de dinámicas los hicimos parte del Guerra Tour de Carlos Rivera y los llevamos hasta su concierto en el Auditorio Nacional. ¿Cuál fue la primera obra de teatro en la que participó Carlos Rivera? ¿Cuál fue esta primera obra de teatro? La primera en la que participó Carlos Rivera. Ahora Noticias es el producto principal de información del sistema de noticias Tlaxcala que nos ha permitido en estos dos años escalar posiciones no solo entre los televidentes y radioescuchas tradicionales, también nos ha colocado en el gusto de los nuevos públicos en redes sociales. Después de dos años agradecemos su preferencia, pues cada vez que usted nos sintoniza en televisión o radio, nos da un like, escribe un comentario, nos regala una llamada o visita la página y redes sociales, nuestro compromiso aumenta y esté seguro de que el trabajo continuará. Y cómo no, si somos el equipo más grande con la mejor información. ¡Feliz segundo aniversario! Ahora Noticias. Muchísimas gracias, gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Son dos años, los primeros dos años de muchos. Muchos gracias a su preferencia. Y de veras que gracias, nos dice Reymar Alemán. Saludos y muchas felicitaciones. Rita María Hernández, felicidades por estos primeros dos años. Que vengan muchos más. Saludos a conductores, camarógrafos, reporteros, a todo el equipo. Vaya desde acá, un fuerte abrazo. Y así es, muchísimas gracias, repito, por todo, todo su... La presencia que tienen en las tres emisiones, en la mañana 7.45, en la tarde 2, 2 de la tarde y 8 de la noche, aquí todo el equipo, seguimos trabajando, mire, trabajando con toda la intensidad para llevarle información con sentido social. Vamos a la pausa y no se vaya, regresamos. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Dos, momento de recibir a Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás, amigo? Yo muy bien, contento de acompañarte. Más contento por este día, que ya lo comentábamos en la emisión Vespertina, pues estamos de manteles largos. Hace unos minutos estaba esta nota, que hace una recapitulación, amigo, de lo más importante en estos dos años de Ahora Noticias. Y que sigan muchos años más y las felicitaciones para este gran equipo, mi querido amigo. Tanto en la primera, segunda y tercera emisión, siempre se hace un trabajo muy oportuno, con mucho esfuerzo para, por supuesto, llevarles la mejor información a quienes nos siguen en radio y también televisión. Así es, Pepe. Todo el trabajo, sin duda, va a un solo propósito, a que nuestro auditorio esté muy bien informado y sobre todo, conozca a detalle de lo que está sucediendo aquí en Tlaxcala, también en México y, ¿por qué no?, también en el mundo. Efectivamente, mi querido Mario, y no me queda más que agradecerte a ti, a nuestro auditorio, a toda la producción y jefes y demás, por permitirme dos años llegar a sus hogares siendo el señor de los deportes. Y amigo, precisamente de Ahora Deportes, pues tenemos información del ámbito deportivo estatal, nacional y también internacional. Perfecto. Pepe, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Mario Auditorio. Vamos a arrancar ahora Deportes. Y bueno, pues justamente en esta emisión vespertina tenemos muchos compañeros, incluyendo a mi buen amigo Mario Romero, también a nuestro productor en estos momentos, Adrián, que le van a Cruz Azul y llevan muchos años sin ser campeones. Pero ahí las va la buena. Hay otro equipo que lleva muchísimo más tiempo sin ser campeón y es el Atlas. Hoy, este lunes, cumple 69 años de su último título y aquí le presentamos, bueno, pues este momento de historia para los rojinegros. Este lunes, Atlas cumple 68 años de haber conseguido su primer y único título de liga en la Primera División de México, proeza que será difícil volver a repetirla debido al complicado panorama en el que vive en la actualidad. Fue aquel domingo 22 de abril de 1951 que se disputó al filo del mediodía en el mítico Parque Oblatos, una edición más del clásico tapatío entre Atlas y Guadalajara. A los 10 minutos del segundo tiempo, el árbitro, el cuate Salceda, marcaba un polémico penalti en contra de Rafael El Raffles Orozco por una supuesta mano, mismo que cobró el costarricense Edwin Cubero para darles la victoria que los coronaría como monarcas de la entonces llamada Liga Mayor. 68 años después de aquel día histórico para el Atlas, la afición rojinegra sueña con algún día volver a levantar el trofeo que se les ha negado por muchos años. Pero de verdad por muchos años se les ha negado, son un equipo de tradición no solamente en Guadalajara, sino también en México y esperamos que pronto se les haga a los aficionados rojinegros una muy buena noticia, ya sea consiguiendo el campeonato de liga o ya también el de la Copa MX. Vamos a continuar con otros temas, ahora volteamos a lo que sucede aquí en Tlaxcala, ya vámonos a los emparrillados, hablemos de los bultos de Tlaxcala, pero en su categoría femenil, es decir, la de FLAC, porque tiene compromisos muy importantes en próximas fechas, sobre todo de carácter nacional. El equipo FLAC de Bulldogs de Tlaxcala se alista para sus próximos compromisos. Será en junio cuando el grupo femenil enfrente una justa nacional. Al respecto, habló Carlos Urbina, head coach del equipo. Así es, es en junio el nacional, vienen muchos equipos, sobre todo del sureste del país, y pues estamos preparando a las chicas para el nacional. Reconoció que aunque las integrantes son novatas, tienen talento, por lo que se pueden obtener resultados importantes. Así es, mira, ahorita tenemos más o menos el 85% del equipo novato, pero ya han estado en la banca en entornos pasados, pero realmente pues dentro del campo son novatos. Pero vamos bien, hay equipos muy fuertes, nosotros nos estamos considerando fuertes también, y pues hay que echarle todas las ganas para que salgamos triunfadores. En el torneo participarán equipos de tradición como Águilas Blancas o Sirenas de Cancún, aunque el equipo a vencer será el de San Cristóbal de las Casas, pues lleva tres nacionales consecutivos. Y cambiamos rápidamente de información, hablemos del tiro con arco, un deporte que se está solidificando bastante en la entidad a través de sus entrenadores y por supuesto asociaciones. Aquí le presentamos una nota al respecto. El deporte siempre ha sido su pasión, pero el tiro con arco se convirtió en el amor de su vida. Ella es Lady Mendieta Jorge, quien desde su trinchera aporta su granito de arena para difundir el gusto por el tiro con arco en Tlaxcala. Y es que las entrenadoras de tiro con arco casi no existen, ni en México, ni en muchos otros países. Para comprobarlo, solo hay que pasarse una tarde por cualquier club o inmueble. Inicié realmente como juez de tiro con arco. Estuve muchos años como juez, viajando y en diferentes eventos. Y de ahí, bueno, una amiga me invitó a trabajar en Querétaro, en la universidad como entrenadora. Entonces, ahí ya me invitó, tomé el curso como juez, perdón, ya como entrenador. Y entonces, pues ahí fue donde me gustó mucho trabajar con los jóvenes. Entonces, vi que no solo era estar como juez, sino también es trabajarlo y tú lo haces con ellos. Y de ahí es como me gustó. Y dije, ¿y por qué no hacerlo en Tlaxcala? Pero este deporte no es solo colocar la flecha y soltar la cuerda. Requiere de técnicas, procesos y, sobre todo, de compromiso. Es con mucha gente realmente el compromiso. Y obviamente, pues es mucho trabajo. Realmente apenas estamos iniciando. No es nada. Este par de años que llevamos no es nada. Falta muchísimo trabajo con ellos. Es un compromiso con ellos. Y también, obviamente, ellos para con su deporte, el salir adelante como club, como Tlaxcala. Y obviamente también representando a ellos como personas, a sus papás. Porque también hacen un sacrificio económico. Entonces, sí, sí, sí. Nos falta mucho. Realmente es un trabajo bien largo, pero yo creo que vamos por buen camino. Si quieren acercarse a los entrenamientos de tiro con arco, los trabajos se realizan lunes, miércoles y viernes, a partir de las 16 horas, en la unidad deportiva de Apetatitlán. Bueno, pues mi querido Mario Auditorio, hasta aquí la información en Ahora Deportes. El día de mañana, amigo, es un día muy importante. Tenemos mucha actividad del fútbol. De entrada, tenemos el primer partido, el de ida, del clásico Regiomontano, entre los Tigres, el Manterrey, para la final de la CONCACAF, Liga de Campeones. Y además, también ya están los semifinalistas de la Ascenso MX. Y nuestros dorados, amigos, siguen avanzando. Y Diego Armando Maradona, callando muchísimas bocas. Pues sí, efectivamente, será lo que será la pelusa. Pero está dando resultados, ¿no? Así es, amigo, y estaremos hablando de ello en punto de las 7.45 horas, mañana, en la primera emisión de Ahora Noticias. Por lo pronto, les deseamos una excelente noche. Gracias, Pepe, buena noche. Gracias, Mario, buena noche. Y mire, como parte de las últimas actividades de la Semana Santa, el viacrucis de Chautempan fue visto por miles de personas que impactaron su realismo. Es un mar de devoción. La fe que envuelve la procesión del Viernes Santo hizo vibrar el corazón de miles de personas que acompañaron a las dos imágenes por las principales calles de Chautempan. Imágenes muy veneradas que recordaron el camino de Cristo y la Virgen hacia el Calvario. El obispo Julio César Salcedo Aquino fue el encargado de hablar en la segunda caída. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Quieres expresar el dolor de la humanidad? Cuando nosotros aceptamos el mal en nuestra vida, cuando nosotros aceptamos el pecado, entonces se hace de noche nuestro corazón, se hace de noche nuestra sociedad. No permitimos la entrada de Dios y de ahí vienen todos los males. También recordó la reciente tragedia en la Catedral de Notre Dame en París, la cual dijo no solo unió a los franceses, sino a todo el mundo a orar. Los intensos rayos del sol no disminuyeron el sentimiento de esperanza y amor de mujeres, hombres y niños. El obispo llamó a los creyentes a ser misericordiosos. Por eso esta mirada misericordiosa de Jesús en esta hermosa imagen nos está diciendo que la misericordia es lo que puede detener el mal en nuestra sociedad por todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Necesitamos la misericordia. La iglesia está llamada a ser misericordiosa. Todos nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. El Viacruz es en Chautempan que tiene una antigüedad de 55 años es uno de los mejores después del de Iztapalapa. Esto gracias al realismo que imprimen los participantes como cuando quien interpreta a Jesús no aguanta más y cae ante la mirada atónita de los presentes y los gritos de odio de sus verdugos. Los creyentes y curiosos no pudieron esconder el dolor y la angustia que sentían con cada golpe proclinado a Jesús sobre todo aquellos que por primera vez visitaban Chautempan. Con el cielo nublado los rostros de los dolientes y tras más de ocho horas de recorrido concluyó el Viacrucis con la crucifixión. con información de Altagracia Corona Ahora Noticias son las ocho de la noche con 44 minutos vamos a hacer una pausa pero antes muchísimas gracias por sus saludos sus felicitaciones se lo aprecio mucho nos dice Oscar Hernández saludos desde Houston Texas muy pendiente siempre de la información de Ahora Noticias David Pérez Hernández manda saludos y felicitaciones Juli Cruz los queremos ver siempre señor Mario mil felicidades por el trabajo y esfuerzo de cada día faltó el pastel es lo que nos dice nuestra amiga del auditorio Juli Juli Cruz Juli Cruz vamos a ver ahí a producción si pronto habrá por lo menos una rebanadita de pastel por supuesto que sí Leonardo Serrano felicitaciones a todo el equipo de Ahora Noticias por su segundo aniversario de transmisión de parte de la familia Serrano Bautista muchísimas gracias a la familia Serrano Bautista Víctor Ruggerio Guevara hola buenas noches felicidades mándeme un saludo por favor los veo en Loma Bonita Tlaxcala Denise Pimentel saludos muy bella noche lo que nos dice Denise Pimentel a través de nuestra página de Facebook vamos a la pausa regresamos estamos de regreso y mire por primera vez en el zoológico de Tlaxcala se colocaron albercas y chapoteaderos como parte de los domingos sorprendentes un refrescante chapuzón disfrutaron los menores que visitaron el zoológico de Tlaxcala este fin de semana los fuertes rayos del sol ni se sintieron los niños y niñas no dejaron de divertirse aventarse del tobogán subirse en las lanchas y salpicarse con el agua del chapoteadero mis papás me trajeron aquí porque supieron que había unas albercas y pues nos trajeron a los animales a traernos a nadar ¿qué te pareció la idea de que pusieran esta alberca en el zoológico? bonita genial para que los niños se diviertan más menores de todas las edades se divirtieron en grande con todas las actividades que este lugar preparó como parte de los domingos sorprendentes y la celebración por el día del niño ¿por qué decidiste venir a las albercas del zoológico? pues por diversión ¿qué has hecho? platícame pues me he avanzado de allá con mi hermana y pues he ayudado a niños a subir está haciendo mucho calor ¿qué opinas de esta idea del zoológico de poner aquí unas albercas? pues está excelente o sea está súper bien se calienta el agua está calientita y pues es un buen lugar para divertirse en todo momento los asistentes estuvieron vigilados por personal del zoológico y los mismos padres de familia cabe destacar que el programa cultural domingos sorprendentes ofrece actividades de sana convivencia a las familias tlaxcaltecas visitantes y turistas entre las que se encuentran obras de teatro danza conciertos y recitales con información de Mariana Lobera ahora noticias de acuerdo con el reporte preliminar de la coordinación estatal de protección civil el periodo vacacional de semana santa en el estado de Tlaxcala se mantiene con saldo blanco el periodo vacacional de semana santa ha transcurrido hasta ahora con un saldo blanco según un reporte preliminar de la coordinación estatal de protección civil la cual reporta que además de brindar seguridad a los turistas se mantuvieron vigiladas todas las celebraciones religiosas públicas como los viacrucis y las procesiones por las calles de los municipios además se mantuvieron vigentes las actividades del operativo de seguridad semana santa 2019 en el que se vigilaron todos los centros recreativos como parques y balnearios en tanto la comisión estatal de seguridad registró tres personas con lesiones leves en el parque nacional a Malinche quienes fueron atendidas por elementos de la policía de montaña asimismo los trabajos para salvaguardar continuaron para que los visitantes locales y nacionales que arribaron a los centros recreativos y a las comunidades convivieran en un ambiente de seguridad y tranquilidad con lo que se logró un trabajo coordinado para tener saldo blanco con información de Altagracia Corona Ahora Noticias en esta semana sí semana santa la Procuraduría General de Justicia del Estado instaló unidades del Ministerio Público móvil en los puntos de mayor afluencia la Procuraduría General de Justicia del Estado instaló unidades del Ministerio Público móvil de manera simultánea del 18 al 21 de abril en puntos estratégicos como parte del operativo de Semana Santa con el propósito de garantizar la seguridad de las familias y visitantes informó Marlene Moreno Pérez agente las dos unidades del Ministerio Público móvil para brindarles asesoría a las familias claxcaltecas y a los turistas sobre todo si llegan tienen conocimiento de algún hecho delictivo pueden acercarse con nosotros brindarles el apoyo brindarles asesoría las unidades fueron atendidas por un agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación quienes estuvieron hasta que concluyeron los festejos de Semana Santa en un horario corrido ayer justamente estuvimos asistiendo a la Malintzi centros vacacionales la Malintzi a Clangatepec me tocó también algunos compañeros están en Claxcala otros en la Trinidad también hasta el momento yo tengo conocimiento de que son saldos blancos el personal recabó las denuncias que involucrarán cualquier delito para que fueran canalizadas ese efecto de darle el trámite correspondiente y en su caso fincar responsabilidades para ahora noticias Altagracia Corona y en nuestra sección educar para la vida le presentamos una estrategia que busca acercar a los infantes a la arqueología la arqueología es la ciencia que estudia describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de sus monumentos obras de arte utensilios y documentos que se han conservado hasta nuestros días y para acercar estos conocimientos a la ciudadanía en especial a los menores un grupo de jóvenes en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia organiza los talleres Arqueología y Patrimonio para niños tlaxcaltecas en principio hicimos todos estos talleres en Cacaxla con las zonas aledañas porque consideramos importante que la gente que convive con las pirámides o con un sitio arqueológico en particular entienda la importancia de que podamos mantener estas zonas y podamos no solo mantenerlas y cuidarlas sino también difundir que es lo que se ha investigado en torno a estas personas que además son nuestros antepasados son la gente que estuvo antes que nosotros Mario Raúl Martínez Lara es el co-coordinador de estos talleres en los que los menores aprenden sobre arqueología pintura mural códices antropología y arqueozología todo de manera práctica divertida y contextualizada su región en principio decidimos llegar con los niños porque justamente como mencionabas son las personas que pueden aprender como más fácil muchas cosas y además pues una estrategia para poder llegar a ellos a raíz de actividades artísticas y también ciertas actividades prácticas como la excavación arqueológica por ejemplo entonces lo que hacemos con ellos como estrategias es de bueno te enseñamos a pintar te enseñamos algunos dibujos que eran totalmente prehispánicos y entonces les explicamos que significan ciertas cosas menores de todas las edades llegan a los puntos de encuentro en esta ocasión el colectivo se trasladó a la zona arqueológica de Ocotelulco en Totolac aquí dibujaron códices encontraron huesos de animales jugaron con barro y aprendieron sobre la vida de los antiguos laxcaltecas en el primero que pasé que está hasta allá nos enseñaron sobre los significados de algunos dibujos nos explicaron lo que significaban los nombres náhuatl después en este nos explican sobre algunos elementos que pueden tener los murales nos explican pues normalmente cuentan todos una historia en estos talleres he aprendido de unas culturas de las culturas mixteca y maya y todas las culturas para que después hagamos un dibujo y sepamos ah bueno estábamos parados aquí de este lado y entonces el hueso lo encontramos de esta forma por ejemplo en el taller de arqueosología pues partimos de la raíz de ustedes también tienen perros ustedes también tienen animales y entonces piensen que la gente de antes también convivió con animales y también los cuidaba y también los protegían y ese tipo de cosas o en el caso por ejemplo del taller de códices les enseñamos a que todos tenemos necesidad de contar historias y entonces ellos las contaban de distintas formas y hacían códices de distintos tipos para poder hacer lo mismo entonces buscamos mucho la empatía con la gente que si bien ya no está con nosotros porque vivió hace muchísimos años pero siguen siendo personas y son personas que también sintieron vivieron que lo hicieron transmitir mensajes etcétera entonces esa es la estrategia que hemos ocupado como crear empatía con los niños a raíz de cosas que ellos también tienen en su propio entorno estos talleres llegan a las zonas arqueológicas de la entidad y también a invitación de algunas escuelas todas las actividades son gratuitas y se realizan con el único objetivo de que los menores aprendan sobre su historia teniendo siempre en cuenta que para explicar el presente hay que conocer nuestro pasado con imágenes de Raúl del Razo edición Mónica Bailón Mariana Lovera ahora noticias vamos que le parece a las breves internacionales el pasado 21 de abril el pasado 21 de abril 8 explosiones registradas en iglesias hoteles de lujo en las inmediaciones del zoológico nacional y en otro suburbio acabaron con la tranquilidad en la ciudad de Colombo en Sri Lanka y con la vida de 207 personas entre ellos 35 extranjeros así como unos 500 heridos según informó el ministerio de defensa de ese país tras los atentados las autoridades declararon un toque de queda nacional y cerraron el acceso a las redes sociales y servicios de mensajería el gobierno de Sri Lanka acusó al grupo islamista local National Tujit Yamat de estar detrás de la cadena de atentados los musulmanes en Bangladesh observaron el Shabe Barat la noche de la fortuna y el perdón el domingo por la noche en medio de una estricta seguridad sin precedentes cientos de personas se reunieron en diferentes mesquitas en la capital donde se celebraron oraciones y sermones especiales en la noche de Shabe Barat la mayoría de los musulmanes intentan permanecer despiertos y en oración tanto como sea posible el actor Volodymyr Zelensky obtuvo el 73.15% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Ucrania con más del 95% de los votos escrutados según datos preliminares el 24.52% de los votos fue para su rival el hasta ahora presidente Petro Poroshenko y el resto fueron sufragios nulos detalló a través de un comunicado en su página web la Comisión Electoral Central los resultados son similares a los que mostraron el domingo las encuestas a pie de urna que dieron a Zelensky en torno al 73% de los votos un máximo histórico para un candidato presidencial en el país y veré antes de despedirnos más saludos y felicitaciones de su parte muchísimas gracias nos dicen buenas noches muchas felicidades por su segundo aniversario que Dios los bendiga y que el programa siga cumpliendo muchos más le damos las gracias por informarnos de todo lo que acontece en Tlaxcala un abrazo muy fuerte de parte de la familia Ramírez Martínez felicidades por su aniversario que Dios les concedan muchos más conforme a su voluntad saludos a todos felicidades desde Puebla de parte del señor Rubén Vázquez que no se pierde las noticias buenas noches para todos ustedes de parte de la familia Sánchez de San Lorenzo siempre los sintonizamos saludos para mis nietos Natal, Brian de su abuelo Jorge que está de vacaciones en San Luis Teolocholco y para el más pequeñito de la casa el güerito de parte de Jorge Sánchez buenas noches felicidades por su segundo aniversario a todo el equipo de Ahora Noticias de parte de la señora Mariana 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 Hernández que los ve en San Gabriel Coautla una felicitación por sus dos años de transmisiones especialmente a Carla el señor Mario de parte de la señora Silvia saludos a la familia Romero Telles muchísimas gracias un saludo para todo el equipo de Ahora Noticias de parte de Rodrigo Oropesa cuídense mucho mi buen Mario gracias muchas gracias buenas noches señor Mario la familia Plata le deseamos muchas felicidades a todo el equipo por estos dos años que sigan los éxitos muchos años más buenas noches un fuerte abrazo para ustedes quisiera mandar un agradecimiento a mi esposa Virgen y a mis hijos Williams Emanuel que estos dos días que estoy en cama por enfermedad me cuidaron les amo mucho y que Dios me los cuide les mando un fuerte abrazo a toda mi gran familia y ya nos vamos muchísimas gracias gracias por sus felicitaciones y el compromiso de siempre el que esté usted bien informado con información con sentido social eso es Ahora Noticias ya nos vamos descanse usted buena noche ¿Qué pasa?